La Plaza Cultural Tunera acogió este 8 de mayo la Megarrueda de Casino, efectuada de manera simultánea en todo el país. El encuentro artístico sirvió para festejar el Día del Son Cubano y los 45 años del Sistema de Casas de Cultura. El rescate y preservación del género sonero se mantiene como eje esencial de esta cita. Presentes estuvieron los proyectos comunitarios, artistas aficionados, profesores y bailadores. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la agrupación Barricada, quienes deleitaron al público presente. La connotación y el regocijo es palpable en los impulsores de la creación danzaria. Espacios de esta índole devienen un aporte al engrandecimiento de la música y el público bailador. Ha sido un reporte de José Carlos López Arteaga para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.